Mi nombre es Osvaldo Bayer, como ciudadano argentino exijo paz y trabajo. Es decir, que la empresa que está retome a los 69 despedidos. Con despidos no se arregla nada, no se arregla la economía, no se arregla absolutamente nada. Dar trabajo, eso es lo fundamental. Para encontrar la solución definitiva a este problema, exigimos que la policía abandone el lugar del establecimiento. Vamos a hacer un acto en Escobar, en la planta de Gestam, donde concurriremos todos allí para realizar el pedido, perfecto pedido de que se han reincorporado los 69 compañeros. Quieren trabajar, no quieren otra cosa, trabajar. Que sigan ellos en su puesto de trabajo. Exigimos realmente todos los ciudadanos democráticos del argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!